El delantero argentino Lionel Messi regresó a los entrenamientos con el Barcelona, después de sufrir una rotura muscular en el aductor del muslo derecho frente al Atlético de Madrid. La pulga vuelve después de tres semanas de inactividad en las que se perdió con Argentina las eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol, así como dos partidos de Liga de España y uno de Champions League con los culés. A la llegada del rosarino a la sesión blaugrana, también se sumó el francés Samuel Humtiti, quien regresó luego de una distensión en el ligamento en la rodilla. El cuadro culé aún espera la llegada del portero alemán Marc-André Ter Stegen, del centrocampista argentino Javier Mascherano y del atacante uruguayo Luis Suárez, quienes vieron acción con sus respectivos representativos nacionales apenas el martes pasado. Notimex.